Era un secreto a voces, todo el mundo lo daba por hecho, hasta que la semana pasada, Raffi Pina y Nati Natasha decidieron hacerlo oficial con este beso. Y un tremendo anillo de compromiso que la cantante quiso mostrar en sus redes sociales. Pero, ¿cuándo empezó todo? Recapitulemos hasta los inicios del éxito en la carrera de Nati Natasha. La cantante se dio a conocer en el 2011, cuando su dueto con Don Omar, Dirty Love, llegó al número uno de las listas. Pero no fue hasta varios años después que la Dominicana tocó la puerta de Pina Records, donde su ahora prometido la recibió con los brazos abiertos para grabarla y dirigirla. A partir de ese momento, su carrera despegó de nuevo, gracias a su éxito con Ozuna, criminal, y su relación profesional con Raffi Pina, se fue volviendo más íntima, como lo pudieron comprobar las cámaras de Suelta la Sopa. Era febrero de 2019, cuando la cantante lanzó al mercado su álbum debut llamado Illuminati. Y durante ese evento en Miami, le lanzamos la pregunta al productor. Y por ahí dicen que tú y Nati Natasha tienen una relación. Yo creo que esa pregunta no se puede contestar. ¡Ay! Sus nervios le delataron, y horas más tarde los vimos llegando juntos a este hotel de la Ciudad del Sol. Pero el tiempo fue pasando, y nuestros paparazzi captaron al intérprete de Sin Pijama y su mánager en varias ocasiones, paseando cerca de la casa de él en Miami. Una y otra vez insistimos en preguntarle a la cantante. Vinculan sentimentalmente con Daddy, que con Raffi Pina. Es normal, eso es normal, imagínate a una mujer y que vean a uno tanto con... Es algo que se da y que estoy acostumbrada, pero normal. Dice el romance con Raffi Pina, ¿es cierto? ¿Cómo va? Ay, Dios mío, yo creo que se deben preocupar más por la relación, que hay una relación mucho más importante que esa, que es la de manager y artista. Las historias en Instagram tampoco mentían, y una gran cantidad de ocasiones les vimos juntos, hasta que decidieron dar el paso definitivo y confirmar lo que ya conocíamos en Suelta la Sopa. ¡Que viva el amor! ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá, para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.